¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy ligera y silenciosa Aprendió muy bien la maña Al que se enfrenta a los trozos Siempre imponiendo su ley Viuda negra poderosa En los carriles de Texas Corre esa yegua ligera Ahí va cazando sus presas Y subiendo de carrera Él la llegó a viuda negra De esa región la primera En esa costa de Querford En una tercia jugaba Con unos rivales duros La viuda los enfrentaba Fueron palma y caprichosa En la raya los tableaba Hay un dicho conocido Nadie es profeta en su tierra En fallo muy dedicado Al güero dar la victoria Así el juez lo decidió Ya lo juzgará la historia La viuda negra La viuda negra volvió A cobrar esas facturas En su red los atrapó Pa' su veneno no hay cura Al don Juanita prichosa Le blanco fue la pintura La viuda negra volvió La viuda negra volvió ¡Vamos! 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 El don Guillermo Litano, orgulloso el propietario, por el sueño americano. Muy chico brinco el charco de las cruces en la Miquipa, de ese rancho originario. La viuda negra jugando, en su corta trayectoria, a los grandes va buscando, enalteciendo su historia. Ahí los irá remandando, grávenselo en la memoria. Que rebunde el bajo sexto, y relinche el acordeón. Esto que voy a cantarles, es corrido o no es canción. También en San Diego hace aire, de ahí mero es José León. Bien hágalo, bien parido, que ni trabajo da crearlo. José nació entre las sierras, los piros lo acariciaron. Con el filo de una piedra, el ombligo le cortaron. José se fue al otro lado, cuando apenas era morro. Se fue con su tío Javier, al que le dicen piporro. Carreras de caballos, videos Durango. Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram.